Aunque es normal que los niños en ocasiones sean traviesos, rebeldes y desobedientes, los niños con trastorno de conducta van más allá, y cometen actos irresponsables, delincuentes y violentos, violando los derechos de los demás. ¿Quieres conocer más sobre este trastorno? Antes suscríbete a mi canal donde podrás encontrar más contenido como este. Comencemos. Entre las causas se pueden encontrar un temperamento infantil de difícil control y un coeficiente intelectual bajo. Un posible factor de riesgo es una crianza con rechazo y negligencia. A veces este estilo de crianza puede ser incoherente y severo, lo que confunde a los adolescentes. Abusos sufridos en la infancia. También puede ser precedido por cambios frecuentes de los cuidadores, la delincuencia de los padres o una patología familiar, como por ejemplo el consumo de sustancias. Tener padres o hermanos que padecen trastorno de conducta o tener padres alcohólicos con trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar o esquizofrenia. Los niños o los adolescentes con un trastorno de conducta carecen de sensibilidad hacia los sentimientos y el bienestar de los demás, y en ocasiones perciben erróneamente la conducta de otros como una amenaza. Pueden actuar de manera agresiva, acosando o amenazando, blandiendo o usando un arma, cometiendo actos de crueldad física o forzando a alguien a mantener relaciones sexuales, y no tienen sentimientos de remordimiento o son muy leves. En ocasiones, su agresión y crueldad se dirige a los animales. Estos niños y adolescentes pueden destruir propiedad, consumir drogas, mentir y robar. Tienen escasa tolerancia a la frustración. Suelen ser temerarios y violan reglas y prohibiciones parentales. Por ejemplo, huyendo del hogar, faltando con frecuencia a la escuela, etc. Los comportamientos del trastorno negativista desafiante se parecen al trastorno de conducta, pero son menos graves. Además, en el negativista hay más problemas de enfado e irritabilidad. Los niños con hiperactividad a menudo manifiestan un comportamiento impulsivo e hiperactivo, que puede resultar disruptivo. Sin embargo, este comportamiento no tiende a vulnerar las normas sociales o los derechos de otros. Por último, la agresividad de los individuos con el trastorno explosivo intermitente es impulsiva y no premeditada como en el trastorno de conducta. Los niños con el trastorno de conducta pueden llegar a presentar trastornos de personalidad cuando lleguen a adultos, en particular, el trastorno de personalidad antisocial, también conocido como psicopatía o sociopatía. A medida que sus comportamientos se empeoran, estos individuos también pueden tener problemas legales con el consumo de drogas, violencia o suicidio. La meta de la terapia es mejorar las destrezas de solución de problemas, destrezas de comunicación, control de los impulsos y destrezas de manejo de la ira, así como en hacer cambios dentro del sistema familiar, como mejorar las destrezas de comunicación e interacciones familiares. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia Estratégica y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.